¿Quién no recuerda a Big Smoke? El personaje más carismático y memorable de GTA San Andreas. El gigante de Grove Street, el líder de los families, el amigo de CJ. Con él vivimos momentos épicos, divertidos y emocionantes. Era el alma del juego, el que nos hacía reír y enojar a la vez con sus ocurrencias, el que nos sorprendía y estresaba con sus planes, el que nos ayudaba y jodía en las misiones más difíciles. Y a pesar de que pasábamos buenos y malos momentos con él, era compañero, aliado, y un personaje único. Pero todo se derrumbó cuando descubrimos su verdadera cara. La cara de un traidor, de un corrupto, de un asesino. El que se vendió a los vallas, a los vagos, al crash el que nos engañó, nos manipuló, nos traicionó. El que llevó al camino de la muerte a muchos que no lo merecían por la ambición del poder. El que nos trató de impedir reconstruir Grove Street. Convirtiéndose en el villano final, en el antagonista más difícil, en el reto más grande de la historia argumental del GTA San Andreas. ¿Qué lo motivó a hacerlo? ¿Qué lo corrompió tanto? ¿Qué ocultaba tras su verdadera personalidad? Después de tanto tiempo, sigo sintiendo curiosidad por Big Smoke. Por su historia, por su motivación, por su destino. Por eso quiero ir a visitarlo o al palacio del crack, donde lo matamos en la misión final. Para ver qué hay allí, para recordar lo que pasó, para despedirme de Big Smoke. Era una noche tranquila, el tipo de noche que invicta a la nostalgia. Me encontraba en mi cuarto, con las luces apagadas, sumergido en el mundo del GTA San Andreas. Había cargado una partida completa, quería distraerme de la realidad un rato jugando, aunque ya me hubiera pasado todo el juego completo. La nostalgia se hizo presente, y un nombre vino a mi mente. Big Smoke. Un personaje que había dejado una huella imborrable en mi memoria. Recorré su importancia, su amistad, sus palabras, y el dolor de su traición. Pero a pesar de todo, no podía evitar sentir una punzada de tristeza al recordar su muerte. Esa misión final en la que acabó todo, y terminamos con lo que para mí, era uno de los mejores personajes que pudo desarrollar la historia del San Andreas. Es por eso que quería recordarlo, quería conmemorar lo que una vez fue Big Smoke, tenía unas ganas inmensas de visitar su casa, para revivir el recuerdo de él. Al llegar, un cúmulo de emociones me embargó. El lugar era imponente, aunque ahora vacío, pero que parecía resonar con los ecos de las risas y conversaciones que una vez llenaron el lugar. El ambiente estaba cargado de nostalgia y tristeza, pero también de una extraña sensación de paz. Era como si al estar aquí, pudiera finalmente decir adiós a Big Smoke, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Cada rincón de la casa, parecía contar una historia. Historias de amistad, de traición, de lucha y de pérdida. Y aunque el dolor de la traición aún persistía, también recordé los buenos momentos, las experiencias compartidas, las batallas ganadas y perdidas. Me sentía abrumado, pero también agradecido. Agradecido por haberlo conocido, por todas las lecciones aprendidas, y los recuerdos compartidos. Y aunque sabía que nunca podría olvidarlo completamente, también sabía que era hora de dejarlo ir. Así que, con un último vistazo a la casa, intenté dejarle unas flores en la entrada. Para darle un adiós final, y un paso hacia el futuro. Pero no. No podía. El lugar para hacer esto no era su casa. Pensé por un momento que era lo correcto, pero dentro de mí sabía que no. El lugar era donde lo asesinamos. El palacio de Crack de Smoke. Ahí es donde debería pertenecer la despedida final a él, donde realmente tendríamos que darle el último adiós. Ya que el palacio fue donde acabó su vida y su historia. Es por eso que decidí dirigirme al palacio del Crack para ahora sí, dar el verdadero paso hacia el futuro. El danse. El danse. entré al palacio apenas llegar era como una dimensión oscura a la que poco a poco me adentraba podía sentir la presencia de big smoke como si aún estuviera allí observándome desde las sombras y de repente no puede ser que mierda acaba de pasar big smoke hizo presencia lo primero que hice fue seguir sus pasos a la entrada principal para verlo más de cerca pero había desaparecido estás de puta broma mi mente no podía procesar estaba inmerso en un shock sólo se me quedaron las frases que había dicho que significaban porque estaba amenazándome que abandone el lugar muchas dudas pero como dije hace un momento no me puedo echar atrás tengo que rendirle tributo a smoke para despedirme de él para siempre todo esto debe ser parte de la mente de carl que está jugando en su contra no creo que sea real no 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 esto cada vez iba a peor smoke estaba delante mío mirando fijamente a carl sin moverse qué mierda es esto acaso carl está teniendo alucinaciones no sabía qué hacer el puto miedo me estaba consumiendo mi única opción era acercarme para ver qué pasaba y sucedió lo esperado volvió a desaparecer en mi puta cara esto no tiene sentido no me agrada este lugar pero el morbo se apoderaba de mí tenía que llegar al final de esto y ver qué secretos ocultos tiene el palacio además de dejarle las flores a smoke en su lugar de muerte nada me iba a detener si no lo hacía jamás lo iba a poder olvidar y hacer un tributo en su memoria y bueno había una cámara que extraño la agarré sin pensar y me percaté de algo jodidamente turbio un cadáver dios era el de smoke apenas ver su pantalón me di cuenta estaba cubierto de sangre por todas partes de verdad esto me superaba cada vez más y más que mal rollo daba en el chaleco antibalas tenía escrito la palabra live que traducido al español significaba pete otra vez esa amenaza de que abandone el lugar no se movía en lo absoluto llegué al punto de que por más que trataba de buscarle explicación a lo que estaba sucediendo era inútil sólo me quedaba seguir adelante y esperar que nada grave pase simplemente son alucinaciones de carl todo es una mala pasada de su mente a causa de este lugar que le está afectando de verdad y encontré una pistola en la siguiente sala acaso es para dispararle al cadáver volví para hacerlo y ya no estaba cada vez creía más en la teoría de la mente en fin estaba tan distraído por los sucesos del palacio que no me fijé que el hud del juego se quitó y sólo tenía la pistola y las flores como armas me sentía muy vulnerable como si estuviera al descubierto así que me puse alerta a todo mierda otra vez smoke esta vez estaba parado en la entrada ya me había mentalizado que iba a desaparecer pero esta vez fue diferente el juego me dejaba apuntarle y dispararle apunte a la cabeza y tres disparos no le hicieron nada lo sabía no es real pero cuando le di en el cuerpo si lo mate mi mente colapso ya no sabía distinguir lo real de lo ficticio y se me ocurrió tomarle fotos con la cámara no lo sé a lo mejor después serviría de algo y podríamos descubrir la verdad con las fotos se escuchaban voces a lo lejos de smoke unas a duras penas se lograban entender y otras no desde el minuto uno eran amenazantes advirtiéndonos de algo les puedo asegurar que ya nada le temía ahora tenía tantos estímulos que estaba preparado a cualquier situación cuando entré a la segunda planta otro smoke apareció este era más agresivo me espero para golpearme e intentar matarme obviamente no me dejé y lo maté para seguidamente tomarle foto luego encontré a otro en otra entrada hice el mismo procedimiento con él también ya había matado a tres continúe explorando el palacio debía llegar al lugar de la muerte de big smoke para acabar con esto de una vez por todas si jay i was waiting for you what were the foods i heard did something happen what are you talking about smoke get out of my fucking mind please please are you ok cj or the order i shoot i already shoot and killed you three times i don't understand with the hell you keep up period you did what don't mess with me the hell is happening to you cj Retomé el control de CJ nuevamente Era muy fuerte la cinemática En vez de aclararme dudas, me confundió aún más ¿Por qué Smoke actuaba así? ¿Por qué le disparó Carl sin piedad alguna? Creo que simplemente estaba harto en el aspecto de que Sabía que era una alucinación y nada de lo que estaba viendo es real No entendí en lo absoluto qué significaba la cinemática Pero supuse que cuando rinda el tributo Se me aclararía el significado de todos los sucesos ocurridos hasta ahora Y era el momento Había llegado al último piso en el que se encuentra la habitación Donde asesinamos a Smoke Por fin podría rendirle tributo de una vez por todas Era la hora Por fin me despediría de Big Smoke para siempre Un último adiós Smoke, here I stand After the center of your way This palace, once an emblem of your power Is now in the core of your access In the sanctuary for your soul that has not yet found peace I can believe everything I've experienced to get here Your operations, your warnings Everything is so bewildering It's like I'm trapping a dream that I can wake up from I remember the times we shared last The times beat by side by side But I also remember your betrayal The pain I felt when the truth came to light And despite all of that, I can't forget you I can't forget the good times we shared So here I'm Big Smoke At this place where you lost your life Holding a bouquet of flowers in my hands These flowers are for you Smoke, they're tribute to your memory A reminder of the times we shared I look around this dark palace And I can feel pain of nostalgia But I also feel a strange sense of an ease Knowing that your soul is still present Well here I leave these blasts smoke The final goodbye, a tribute to your memory Rest in peace my old friend You will always be remembered And I know that despite everything You did what you believed Who's writing for that I respect you CJ! Oh my god Thanks for reviving me CJ Now I can feel the power Now it's time to clear your doubts And see the reality CJ CJ Sweet I need your help I'm going to say goodbye to smoke for the last time The killer's killing me I need you guys to be covering the palace Before I get there For sexy we don't know who might be here You deceived me Smoke? You changed the perspective of my reality You made me kill my family Fuck you, fuck you, fuck you I won't never forget you What am I going to do with my life? You took everything away from me You just killed him Look where you going fool Pay attention moron No more pedestrians okay? Burn it fool! And so it ended up Smoke cobro su venganza hacia CJ J. De verdad que me quedo sin palabras. Todas las dudas se me fueron aclaradas con las cinemáticas finales que explicaron el sentido de todo. Carl fue engañado por el mismo Smoke, alterándole la perspectiva de la realidad y borrando su memoria de momentos importantes. Carl en realidad llamó a su familia para que lo ayuden a cubrir el palacio, ya que era un lugar peligroso, porque quería darle un último adiós a su viejo amigo. Pero él hizo que mate con sus propias manos a su familia. Haciéndole creer que era su fantasma de Smoke que se manifestaba en su mente, cuando la realidad era otra. Esto sí que me dejó impactado, no me lo esperaba para nada. Al final de cuentas, Smoke termina matando a Carl para finalmente acabar con su vida y cobrar su venganza por completo. Simplemente creo que es lo más aterrador que he visto en el juego, nunca me imaginé que pasaría todo esto. Es por eso que, les advierto que nunca revivan a Big Smoke en GTA San Andreas o descubrirán esto. Mi nombre es Fernanjaz para los que no me conocen, no olviden dejar su like, su suscripción, y escribirme en los comentarios que les pareció esta anécdota que tuve. Sin nada más que añadir, nos vemos en la próxima.